La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos en el Etihad Stadium Donde se enfrentarán Agüero contra Lewandowski Agüero que viene de meter 5 goles en 20 minutos Y Lewandowski, que bueno, además de haber metido creo que 10 goles en una semana En uno de los últimos partidos que jugó con el Vaya Metió 5 goles en 8 minutos, 10 minutos, ¿cuánto? 10 minutos, un espectáculo En 10 minutos Una barbaridad lo de Lewandowski Y vamos a ver qué pasa, porque acá la tiene Agüero Vamos a enfrentar entonces a los dos en un duelo de cracks Y vamos a ver qué pasa Pero este duelo de cracks solo importan los goles, ¿qué te parece? Acuérdate de poner todos al ataque Aquí solo cuentan los goles, no cuentan las asistencias en este Pongo todos al ataque y ahí va Robben Robben, Robben, Robben que dice Tranquilo papá, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Tomás Müller, 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 Müller Recupera la pelota a Kolarov Y la manda larga para el Kun Agüero que está habilitado Sí, está habilitado La metió para David Silva Silva, Silva, Silva Falta contra Silva ¿No? Y se viene Javionzo Balón largo para Lewandowski Se la queda Hart Me queda Robben Robben para Boateng Márquenlo Lewandowski, por favor Que se viene Robert Lewandowski Lewandowski va al polaco Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski Sí, sáquenla La pelota se la queda Kolarov Uy, se la regaló Boateng, Boateng, Boateng Hart Touré Agüero Sterling Qué buena pelota para Otamendi Está habilitado, eh Otamendi, Otamendi, Otamendi Jugó para el Kun Agüero Goool Brazo Goool Del City Lo hizo el Kun Agüero Qué definición, papá El Kun Y le va ganando este duelo de cracks Uno a cero a Lewandowski Uno a cero, bueno, sí Vos como así cuenten uno, igual Míralo Pero ese quién es Ese quién es Uy Ese quién es Uy Es que le hizo un tackle Ojo Lewandowski 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 Hot Se emocionó Se emocionó No pasa nada Es decir Cuando hay que decir Sí Uy, Fernandinho para Silva Y lo tenés Agüero por el otro lado Silva Agüero que no llega Porque llega antes Manuel Noia Que está de entrada Fernandinho Agüero No, yeah Touré Touré para Fernandinho Fernandinho para El Kun Agüero Falta No Y qué tiro libre que tiene El Manchester City Tiene esta Lo va a patear Ya, ya Touré Va Touré Las pelotas Balcón Agüero Agüero No, 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 no Lo acomodé un poquito para la derecha Pensando que se iba a incorporar No, no, no No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Pero has dicho no? No, no No sé si te parece Voteng Riveri Se lo va a dejar a Lewandowski Riveri para Lewandowski Lewandowski Le puede pegar Prefiere abrirse Lewandowski Uy, qué bien hizo Lewandowski Pero se la robó Penalti ¿Qué penalti? ¿Cómo un pení terminó en el suelo? Nunca me quieren pitar penalti Ya, ya Touré Agüero por el segundo Agüero por el segundo Agüero por el segundo Agüero, Silva, Agüero, Fernandinho Me emocione Fernandinho Fernandinho No, Agüero Tic Compagno Compagno No puede ser Agüero 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 ¿Qué pasó ahí? Joe Hart With the ball Sabaleta Sterling Silva Debrun 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 Agüero Lewandowski Gol Offside Offside Para una que mejes Diez goles En treinta minutos Metieron estos chavales Diez goles en treinta minutos Chuta Lewandowski Y paró Pero Ahí encima Encima ni va por net Siempre es Thomas Müller Tío Es que estoy jugando Con dos delanteros Y siempre es Müller Nunca es Lewandowski Y es como Por eso yo juego con uno solo Hermano Y este sí es Lewandowski Este es Sabaleta También Y este Silva Lo dejaste solo al Kun Viene para Sterling 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 Por la derecha Lo tiene el Kun No mentira Lo tiene por la izquierda Gol 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 Del Manchester City Minuto tres Del segundo tiempo Apareció de nuevo Al Kun Agüero Que ya gana Dos a cero Algo para agregar Que ahí va Lewandowski Lewandowski El ha jugado De todos los tiempos Se va Robert 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 Por favor Robert Por favor Robert Por favor Robert Por favor Se va Robert Lewandowski 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 Se va de nuevo Lewandowski No puede ser Pero por qué Lewandowski Encima siempre falla en la última Porque claro No va a ser la No hay siguiente Por eso siempre falla en la última Cuando se viene David Silva Mete para el Kun Agüero Y va a trabar, bien trabando Stirling Stirling, Fernandinho Ok, eso es Chavillons Y ok, eso es Rauvin Rauvin, hacia Thomas Müller ¿Por qué Müller? ¿Por qué Müller? ¿Por qué Müller? ¿Por qué Müller? ¿Por qué ahí está Lewandowski? Lewandowski no Lewandowski no, Thiago Thiago Lewandowski no, Lewandowski tampoco Y ahí se va la contra Y ahí se va la contra con Silva Con Stirling, y tiene Agüero por la derecha, no mentira Lo tiene por la izquierda, Agüero Sabía dónde estaba perfectamente Agüero El otro era Rubio, Francisco Bueno, podría haberse teñido en el entretiempo Claro que sí Y el segundo gol lo metiste en el entretiempo Y era moreno, pero igual Bueno, fue a tomar agua y le tiraron Pintura, vale Y ahí va, Thomas Müller, no puede ser Thiago, Thiago No, no se la pasa, le va a no, es que tío Pero qué mierda es esta Vale, se va Rauvin, no ¿Qué córner? ¿Qué córner? Si pegó en Rubén No, no Están cagando Xavi Alonso Y ahora lo va a buscar el Kun Y ojo que presiona el Kun Y ojo que aprieta el Kun Y ojo que aprieta, eh Apreta más que un calzón chino Y se viene Otamendi Otamendi mete para el Kun Agüero ¿Está habilitado? Sí, sí, sí El Kun, el Kun, el Kun, el Kun, el Kun El Kun Agüero ¡No, no! Silva, en offside Agüero En offside Agüero Sigue Silva, Silva, Silva El centro que viene para Otamendi Agüero ¡Neuer! Agüero en offside, señores Todo anulado, todo invalidado ¡No, no, no! ¡Iba bueno para el tercero! ¡No, Ier! ¡No, Ier! ¡No, Ier! ¿Qué vas a hacer? ¡Chico! Ribery ¿Dónde está Lewandowski? ¡Ahí está Lewandowski! ¡Levandowski! ¡Salvó Hart! No tiene suerte, eh No Y va Buscando a Ribery 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 Se va de uno Se va de dos A regla uno Y en el centro para Lewandowski Hart, por favor Se va jugando así tranquilos Sí, sí, sí Hasta que tres Dos Tres Dos Igual no te sirve de nada Tres La puta que te falla Tres Ahí vi trozo Dos ¡Uno! ¡Aguero! Penalti Ojo como sale jugando este equipo Y míralo Lo veo ahí en Robert Lewandowski Robert Lewandowski 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 ¡Aquí picada! ¡Aquí picada! ¡Aquí picada! ¡Ey! No sé, no sé si entró, eh No sé si entró La sacó, company No sé si entró, eh ¡Aquí picada! No sé Hay que ver Hay que evaluar la jugada, señores Qué partidoso estamos teniendo Qué asco de gol No, no Le da más emoción Le da más emoción Sí, me da un asco de gol No me quita la otra A ver, saltamos la celebración L2 y R2 Y a ver qué pasó Le da Müller Lewandowski La pica Hart No llega Y la pelota A ver, hay gol fantasma Existen en FIFA Pues no lo sabemos Porque hay una máquina que controla Si el balón pasa o no Pero, eh, gol fantasma Gol fantasma Como Lewandowski El día de hoy en la cancha Francisco, ¿sabes? ¿Sabes que no puedes decir eso? Porque cada vez que dices eso Sube No, no No, sube nada Ay, Lewandowski Se agarra la piernita Como si fuera una excusa Como cuando lo hace Cristiano Ronaldo Que se toca la rodilla En plan Ay, no, no, Robén No Y va Agüero por el hat-trick Metieron los 2-5 En un partido Pero ahora No llegan a meter 3 En un juego Recordemos que todavía No salieron los ifs Si no, ya lo hubieran logrado Agüero 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 Agüero, se va de 1 Se va de 2, Agüero Se queda Touré Debruné Debruné mete para el Kun Y sabes que esto termina en Sabes que esto termina en El Kun Shit Vale Y ahora, tranquilidad Bueno, bueno, bueno Tranquilidad piden Pero se la regalaron a Kolarov Silva Agüero Vale Despejemos bien Vale, ahí está Con un buen despeje Ese es nuestro Venga Y lo quiere matar en esta Lewandowski Va Lewandowski 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 Muy bien Lewandowski Eh, no quise hacer eso Porque hay que dejarlo claro No soy tan cojo Bueno, ahí está Pero no quise hacerla Se la puede llevar Kolarov Ante la presión de Müller Apenas de Javier Alonso Javier Alonso la mete para Müller Y puede mandar el centro, eh Müller Amagó Ahora sí el centro para Lewandowski Pecho y control de Touré Sale jugando con Fernandinho Regala la pelota a Fernandinho Ya vio Alonso de cabeza Le queda Sterling Y en una de las últimas La tiene el Kun Agüero Viene para De Brunet De Brunet De Brunet Corre De Brunet Insiste De Brunet Pasó a la va De Brunet Viene al centro de De Brunet Para el Kun La sacaba como podía ¿Quién es? Beratia, ¿no? Sí, Beratia Y ahora viene para Lewandowski Hart controla la situación Y en dos minutos Esto se termina Pero se la regalaron a Lewandowski Müller Müller Un abrazo Un saludo Y hasta pronto Chau chau Me mandos que puto Un saludo